No más estigmas sobre nosotros, al contrario, somos ciudadanos activos con iniciativas y capacidades de convocatoria para vincular a nuestras familias y comunidad. Es por eso que la Ley 1622 del 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil es de suma importancia para el Estado. Según dicha ley, joven es toda persona entre 14 y 28 años, en proceso de consolidar su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural como parte de una comunidad política en ejercicio de su ciudadanía. Se trata de un conjunto de etapas sucesivas orientado de manera constante hacia la promoción y realización de los y las jóvenes y la generación de garantías para el ejercicio de su ciudadanía. Su objetivo es el de ampliar y fortalecer nuestro quehacer en el territorio para que los responsables de juventud aporten con conocimiento y técnica desde la administración. Brinden un enfoque de juventud a las políticas sectoriales y planes de desarrollo que contribuyan a garantizar nuestros derechos. Apoyen la generación de oportunidades, el desarrollo de capacidades y el fomento al derecho de participación e incidencia en los procesos locales. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil tiene en cuenta cuatro enfoques. Primero, de derechos humanos, que es el marco de orden internacional y su articulación con la constitución política de Colombia. Segundo, enfoque diferencial, referido al respeto de derechos de acuerdo a condiciones de género, origen territorial, social, de identidad y condición de discapacidad. Tercero, que consiste en el reconocimiento y promoción de capacidades y potencialidades a partir de generación de oportunidades para decidir. Cuarto, enfoque de seguridad humana, centrado en garantizar condiciones de desarrollo básicas, como seguridad emocional, física y psicológica de las personas y sociedades. Y aunque suene raro, igual resulta fundamental. Esta ley establece la transversalidad de las políticas de juventud a la estructura administrativa y programativa de cada entidad territorial y la nación. Así, toda política pública de juventud, en sus fases de formulación, implementación, seguimiento y evaluación, debe estar regida por principios de inclusión, participación, corresponsabilidad, integralidad, proyección, territorialidad, evaluación y difusión. Por otro lado, la Ley 16.22 del 2013 establece tres dimensiones de ciudadanía juvenil. Una civil, referida al ejercicio de derechos y deberes civiles y políticos de los jóvenes, cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida. Otra social, que posibilita la participación de los y las jóvenes en ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad, y una pública, referida a los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, a participar en instancias donde se toman decisiones que coinciden en nuestras realidades.